Pero en las celebraciones de la Galaguetza y tras la visita del Comité de Autenticidad, 70 mujeres se prepararon para arribar al auditorio y ser partícipes en el festival cultural más importante de América Latina. Veamos la siguiente información. Con la finalidad de rescatar las tradiciones del Estado, el grupo de las chinas oaxaqueñas de Doña Casilda Flores se preparan física e intelectualmente para arribar al auditorio Galaguetza y ser parte del festival cultural más importante de Latinoamérica. Por la relevancia del evento, los preparativos comienzan con un año de anticipación. Empezamos nosotros desde el mes de julio, contamos con seis meses de actividad continua en calendas. Terminamos en diciembre, de diciembre para el mes de mayo, que es cuando nos llega la visita del Comité de Autenticidad, donde califica a las muchachas y califica al grupo para ver si es posible que puedan participar en las fiestas del lunes del cerro. Entonces prácticamente no hay como que ensayos. Nosotros ensayamos cuatro o cinco meses previo a la Galaguetza para que se puedan preparar las muchachas y los muchachos para dar un mejor número en el auditorio de la Galaguetza. Una china oaxaqueña se caracteriza por ser portadora de un colorido atuendo, fina joyería y una canasta con flores que pesa entre los 8 y 10 kilos. Actualmente existen tres tipos de combinación de traje, el traje del diario, cola de pavo y de fiesta, todos siempre coronados con una majestuosa canasta. Las mujeres anteriormente portaban dos mascadas, una por dentro y una por fuera, porque anteriormente no existía la ropa interior, lo que le llamaban el sostén. Entonces ocupaban una mascada donde la enrollaban, se la cruzaban por acá y la abrían. Y cuando la abrían metían un seno en cada abertura de la mascada. Después de la mascada venía la blusa, ahorita la señorita porta una blusa que es de cambalache, con randa, hazme si puedes, deshilado. Es una blusa muy tradicional que no se ocupa para las chinas, sin embargo se ocupa en todos los valles centrales. Actualmente en la capital persisten tres grupos de chinas, las chinas de Genoveva Medina, las chinas de Calenda y las chinas de Casilda. Estas simpáticas y alegres mujeres se distinguen por ser de clase media, mismas que se deben a la época del porfiriato. La historia cuenta que a principios del siglo XX, cuando se mandó a construir el ferrocarril en Oaxaca, ingenieros procedentes de China se instalaron alrededor del centro histórico, por lo que las mujeres se ofrecían a realizar los quehaceres domésticos de los mismos, razón por las que se les atribuyó el popular nombre. La china es mujer de una clase media, que tiene posibilidades, porque tiene posibilidades para comprarse un par de aretes, también tiene las posibilidades para comprarse unas buenas zapatillas. Para poder ir al cerro toda la gente siempre se ocupaba anteriormente el estreno o el remojo, lo que le llamaban, que era guardar para poder comprar y poder estrenarlo en las fiestas del cerro. Entonces las chinas nunca se quisieron quedar atrás, entonces ellas siempre también iban con zapatillas en ese día, pero anteriormente las chinas tenían unas largas jornadas de calenda, porque anteriormente las calendas duraban prácticamente más de 12 horas, entonces era como que muy cansado para ellas poder ir con las zapatillas y con la canasta. Es así como cada año llenos de historia y alegría, el grupo conformado por 70 mujeres y un aproximado de 15 hombres arriban al auditorio de la Guetza para poner en alto el nombre del barrio de las chinas oaxaqueñas. Es algo que ya desde pequeño tienes, desde que ves una calenda y te emocionas y tienes ganas de saber cuándo será la próxima, yo creo que ahí comienza tu travesía por las chinas y yo creo que para mí al menos ha representado una alegría enorme, porque si de por sí ya es un orgullo ser oaxaqueño, poder participar tan directamente de sus tradiciones, pues es algo simplemente único. Con imágenes de camarógrafos, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.